Atletic, Aortenbay, este año sí vamos a conseguir una victoria tan espectacular como en el sitio en el que nos encontramos. La final se empieza a ganar desde aquí. Atletic, Aortenbay, este año sí vamos a conseguir una victoria tan espectacular como en el que nos encontramos. Como siempre, vamos a estar a vuestro lado animando que el Proyecto Vivi, desde México, comienza la invasión rojiblanca. ¡J que! ¡Miraba así, Arte! ¡Miraba así, Arte!